Bueno, este intro va dedicado a... ¿Recuerdan la serie de recreo? Claro. Bueno, acabo de ver una teoría en TikTok que dice que la morra que usaba gorrita, la de las dos tecitas, Spinelli, bueno, es trans. En los que se supone que es trans desde recreo. Ajá, o sea... ¿Cómo que desde recreo? Tú, la actriz, no mames. ¿Para mí existe? ¡Te amo! No, o sea... Bueno, vaya, en la pinche serie. Ya ven que en la caricatura, bueno, caricatura, es que dijo serie. Sí, sí, en la serie de recreo en la caricatura, bueno, X. Ya ven que hay un episodio donde le dicen niña y ella golpea al vato. Y le dice el team o el pinche capitán. Dice de que le dijo niña, de que mira lo que le va a hacer. Y entonces se empieza a pelear con el otro vato de que, ¿cómo me dices niña? ¿Cómo te atreves? No sé qué. Y luego que la meten a clases de ballet y no sé qué. Bueno, hay otro episodio donde pasa en el futuro de todos, ¿se acuerdan? Que está el mic de que era más grande y así. Bueno, ella sale con barba. No recuerdo. Ella sale con barba, sale con la gorra, pero ahora tiene el cabello corto y tiene barba. De candado. Y luego... ¿Cómo pasaste ese píctor? Ya sé, déjame. Güey, ¿cómo de chiquito será como que, ah, pues le dijo niña porque pues le molestó que le dijo niña? Dicen que no era un personaje destinado a ser trans, pero al pasar del tiempo de la caricatura, pues como que los creadores se dieron cuenta que era lo mejor para hacer con ella. Y luego hay otra donde ella se está peleando porque le dicen niña y dice de que... ¿Cómo es posible que no me pueda formar en la fila de los chicos? Una cosa así, ¿sacás? Donde ella siempre se identificó como chico y en el futuro de recreo se ve con barba. Está al lado del team, así parada y, bueno, parado. Y tiene barba. No mames. Sí, fuertísimo, ¿no? Fuerte. ¿Cómo no te rolaste ese TikTok? Sí. Ojalá me salga ese ratón. Sí, sí, iba a salir, pero... O se los mando al rato. Pero sí dije, güey, bien verga que existía esa visibilidad. Y no nos... O sea, de la verga que no nos dábamos cuenta, pero... Ojalá pasen recreo otra vez y haya niños que lo noten. Sí, esa caricatura, fíjate que sí me gustaba. Y yo no era fan de muchas caricaturas. A mí me encantaba recreo, me la pasaba increíble viendo. Yo también. Una infidelidad, una conversación incómoda, amigos que se van, nuevas experiencias y emociones desconocidas. Muchas veces queremos controlarlo todo, pero creo que al final la vida hace lo que quiere con nosotros. Y con eso aprendemos muchas cosas y disfrutamos el presente. Nos damos cuenta que existen mil probabilidades que no están en nuestros planes. Pero el hecho de que pasen cosas que no esperábamos es lo mejor que nos puede suceder. A veces. Yo soy Diana Tamés. Yo Carolina Leal. Y yo Andrea Paso. Y esto es... No está en tus planes. Bienvenides a nuestro episodio número... 19. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Ah, sí? ¿19? 19, racita, 19. Ya, 19. No, basta. ¿Qué es hoy? ¿Es 19? No, hoy es 18, ¿no? No mames. Ah, es 18. Chingado, hubiera estado bien verga que fuera 19. Sí, hubiera estado chidito, hubiera estado chidito. Pero bueno... Hubiera dicho que era 19, nadie iba a saber. Eso es verdad. Chingado. Otra vez. Oye, pero pásenle, siéntense. Siéntense, échense su cafecito, su tequilita, su vinito. Yo creo que... ¿Su Kleenex? Sí. Yo creo que este episodio amerita un vino. Y un Kleenex. Y un Kleenex. O varios. Porque... O varios. O todo el rollo de papel del baño. Sí, una vez más, yo... Un episodio muy personal. Para todas. Güey, es demasiado personal. Muy personal. Y estoy nerviosa porque creo que me van a ver llorar el día de hoy. Yo también. Yo también estoy nerviosa porque ando sensible hoy. Entonces, chance, chance. Y aparte, yo soy de lágrima fácil. Uy, yo también. O sea, a mí yo... Yo voy en el carro y veo a alguien en la calle que está pidiendo dinero. Y es de que... A ver, ¿no vieron? ¿No vieron un video que compartí en Insta de un perrito que traía unas prótesis? No, hermana, yo no voy a ver videos de perritos porque justo me arruinan mi día. Porque lloro y quiero... Yo me acababa de levantar y vi un video de un perrito que tiene dos prótesis. O sea, de sus perritos de adelante. Y el video se trata de cómo el perrito fue aprendiendo a usarlas. Entonces, los primeros segundos, va caminando y se cae. Y va caminando y se cae. Y yo decía, ella estaba que no. Güey, justo cuando yo adopté a Lázara, que Lázara, pues ya... Aquí ya conocen su triste historia que estaba en Lázaro Cárdenas existiendo. Yo la salvé. Este, Diana me acompañó. Y, pues nada, X. Estaba vagando. Mírala. Apreciación de Julieta dormida. Bueno, y Lázara la vacunaron y tenía necrosis en un bracito. Y justo me decían de que, güey, chance se la vamos a tener que cortar. Y va a tener que aprender a andar sin bracito. Güey, a mí se me cayó el mundo. O sea, ella todavía ni era mía. O sea, ella estaba viendo a ver si alguien la adoptaba. Y, güey, no. Yo dije, ¿cómo le voy a enseñar a mi hija a andar sin una patita? O sea, pero sí, esos videos... Es muy fuerte, güey. Probablemente este episodio sea uno de esos videos. Para mí, todas mis madrugadas es TikTok con videos de viejitos. Videos de perritos y de gatitos. Y me he hecho una cuanta lloriqueada, güey. Pero mal, güey, mal. O sea, me estoy durmiendo y yo... ¿Por qué lloré tanto, güey? Me duele un vergo en la cabeza. Sí, güey. Toda hinchada. Oye, pero qué padres son los mecanismos de defensa que nadie ha presentado en el episodio. Bueno, yo lo presento. Sí, adelante. Es un episodio especial. Sí, el día de hoy vamos a hablar de nuestras mamis y de sus mamis. Y de las mamis del mundo. En tiempos no están tus planes, ayer fue el Día de las Madres. Exacto. El Día de la Madre... ¿El Día de la Madre es mundial? El mismo día no, pero en el mes sí. Ok, ok, ok. En diferentes días hay Día de la Madre en mayo. Hay unos que son un domingo de mayo, no recuerdo exactamente cuál. Hay otros que son el 10 y algo. Ok. Bueno, si tú... Yo no sé qué hice ayer, Día de las Madres. Ví a mi mamá, supongo yo. Espero. Espero. Pero si tú allá afuera pasas el Día de las Madres con tu mamá, bendiciones, qué a gusto, qué bonito, abrázala. Si tú allá afuera no puedes contar con tu mamá por cualquier circunstancia, imagino que el día de ayer habrá sido un día complicado. Te mandamos mucha fuerza y muchos abrazos. Porque no es un día sencillo para muchos. Hay mucha gente allá afuera, por ejemplo, yo, bueno, nosotros que tenemos muchos amigos de la comunidad, amigas de la comunidad, sabemos que hay mamás que rompen lazos, que no, que ya no están ahí con sus hijas. Entonces, bendiciones a todas esas compañeras que están pasando por un tema delicado con su mamá. Si tu mamá, este, pues ya no está en este plano astral, pues también bendiciones. Te abrazamos muchísimo desde la distancia y esperamos que hoy sea un mejor día que ayer. Es que este episodio sea como un abracito virtual. Exacto. Un abrazo virtual totalmente. Exacto. Pero el tema mamá nunca es sencillo, desde ningún ángulo. Desde ninguno. Desde ni mi relación con mi mamá, mi relación con la maternidad, la relación de mis amigas con sus mamás. La o sea, nunca es sencillo. Nunca, ni aunque lo veas de un lado positivo. Una vez nosotras, nos echamos, ¿qué será? Como una hora, más de un, no, más de una hora, como unas tres horas en un restaurante hablando de cada, de cada mamá de aquí. Sí. O sea, y todos teníamos más de mil cosas en común con nuestras mamás. Y así nació, no está en tus planes. Gracias a Maru, a Diana y a Sandra. Es que mi mamá también se llama Diana. Sí, sí, sí. Sí, pero justo, siento que hay, siento que un episodio no le hace justicia a todo lo que son nuestras mamás y todas las experiencias que nos han dado nuestras mamás. Ni cosas de maternidad, o sea, a ver, va a haber como partes 84. Claro, ¿eh? Sobre maternidad. Sí, esperamos algún día tener alguna invitada que nos diga qué se siente, qué onda. Hoy traemos diferentes anécdotas que nos compartieron y muchísimas gracias porque sí siento que tanto hablar de tu mamá, hablar de tu maternidad y hablar de tu relación en general con ser mamá o con tener una mamá o lo que sea, es complicado. Es abrir tu corazón muy cabrón. Y sabemos que allá afuera en Instagram y en todos lados, en todos los lados que nos siguen, ustedes siempre nos abren su corazón y siempre nos cuentan historias, pero sí creo que hablar de mamá siempre es complicado. Sí, siempre es complicado. Y es romper estereotipos, es romper tabús, porque luego muchísimas veces no, no, es, o sea, socialmente no es permitido decir ciertas cosas. Exacto. Entonces, que ustedes vengan y se abran de esta forma con nosotros es padrísimo. Sí, está, está chingón, lo agradecemos un chingo y de verdad es fecha a episodio 19 que no nos creemos que ustedes neta se metan a Instagram y digan déjame me meto no está en tus planes para ver qué mamada pusieron hoy. Sí, no, güey, yo tampoco no me las, no me las creo, no me las creo. Y que nos manden DMs. Yo creo que es lo más cercano que voy a sentir de tener hijos. Sí. Tener a los no están en tus planes blibbers. ¿Alguien comentó en YouTube? ¿Alguien por ahí nos puso planes libres? Planes libres. No mames, no lo di, güey. Bueno, pues gracias a esa persona. Sí, pero... Ahí veremos si se mantiene o llegaría mejor. Pero sí, yo quiero comenzar este bonito episodio haciéndoles una pregunta. Es una pregunta que me copié. ¿Ya nos fuimos? Sí, ya, o sea, ya, si vamos a llorar que sea minuto uno. Una pregunta que me copié de, y lo digo porque vayan y véanlo si ustedes nunca han visto o nunca han escuchado este podcast de La Burra Arisca. ¿Sí se llama La Burra Arisca, verdad? Sí, ok. Ellas también tienen un episodio sobre mamás en general. Porque según yo tengo entendido que todas son mamás, pero no hablan mucho como de maternidad, sino más de su relación con su mamá. Y una de ellas inicia el podcast preguntando ¿cómo describirías la relación con tu mamá? Hoy por hoy, ¿eh? Ojo, o sea, porque creo que es una relación... Si las relaciones son cambiantes, la de mamá te dice quítate que ahí te voy a la verga. Sí, güey. O sea, esa cambia todos los perros días, pero... Todos los días. ¿Cómo describirías hoy por hoy tu relación con tu mamá? Producto de la... Porque ya nadie te llama aquí, ¿no? Y todo así que... Sí, corte. Bueno, ok, empiezo yo, ¿va? Yo creo que yo describiría la relación con mi mamá el día de hoy en aprendizaje. O sea, yo creo que a lo largo de mi vida tanto yo he aprendido muchísimas cosas de mi mamá porque pues una mamá es una columna vertebral, ¿verdad? O sea, te da todo y te enseña todo desde que estás chiquita y cuando estás grande más. Pero yo creo que ella también ha aprendido mucho de mí y de cómo yo he evolucionado con la vida y he aprendido muchísimas cosas y ella también se va adaptando a mí y yo me voy adaptando a ella y he aprendido que... Ella así es, yo soy así y que a pesar de que evolucionamos y aprendemos día con día la acepto como es, con sus defectos y con todas sus virtudes y eso está padre. Entonces, yo creo que así describiría la relación con mi mamá el día de hoy, yo como una mujer de 25 años como aprendizaje. O sea, yo si algo le saco a mi madre es aprender todos los días de mi vida. Entonces, adelante, amigas. Yo la describiría como compasiva. Ahí se venía a decir eso. Porque justo va de la mano con todo el aprendizaje que hemos tenido que tener las dos. Porque vaya que, o sea, creo que ninguna relación es perfecta, o sea, ninguna relación con mamá es perfecta y mi mamá y yo somos muy parecidas en muchas cosas y eso ha hecho que de repente no nos entendamos o nos peleemos o lo que sea, pero, o sea, cada vez más nos entendemos mejor y cada vez más hemos podido platicar mejor y más cercanas y así. Entonces, yo creo que lo diría como compasiva. Ok, me gusta. Yo compasiva y paciencia. Ok. Porque mi mamá es una persona que no tiene mucha paciencia y se sabe. Y yo aprendí a tener la paciencia y a ver con compasión, por ejemplo, un simple ejemplo, ¿no? O sea, ella viene de trabajar, viene cansada y explota. Yo antes explotaba junto con ella y se hace un desmerga en la casa. Una bomba nuclear en su casa. Sí, y ahorita es como que la veo que explota y yo nada más voy y la saco a bailar y le doy besos y qué estilo. No te lo tomas personal. Ya no me lo tomo personal. Entonces aprendí a tenerle compasión de que, güey, viene Mariano Verga del jale. O sea, te está dando de comerse hace 80 años. O sea, cálmate tú también, ¿sacas? Entonces empecé a tenerle paciencia, compasión y siento que eso le ha ayudado también a ella a tomar las cosas con más paciencia, a hablarme con más paciencia, a dirigirse conmigo con más paciencia. O sea, ya explicarme mejor las cosas. O sea, ya no alterarse como tú. O sea, como ella aprendió un putazo de mía como yo empecé a tomar las cosas. Claro. Entonces como que siento que estamos entre aprendizaje y compasión, o sea, como que... Un mix. Un mix. También voy a decir chicle. Porque mi mamá y yo, o sea, toda la vida hemos sido un chicle, güey, desde que yo estaba chiquitita. O sea, mi mamá se iba a un lado y yo, no, ¿dónde va mi mamá? Claro. Sí, yo fíjate que mi infancia, mi mamá trabajó muchísimo. O sea, trabajó muchísimo y los tiempos de caridad que pasábamos juntas eran muy cortitos, pero eran muy buenos. Pero sí yo creo, o sea, y lo he visto en terapia, que tengo muchos mommy issues. Pero mommy issues, por este trip de creces y dices, yo no quiero ser igual que mi mamá. Y de repente un día te descubres con 14 patrones iguales a tu mamá. Mal, güey. Yo soy esa persona también. Y hay unos que intento romper, no intentas, yo en terapia, hay unos que intento romper y que digo, no me gusta. Pero hay otros que digo, qué chingón que me parezco ahí en esto. Sí. Sí. Y yo siento, o sea, esto es algo muy personal, pero creo que, no sé cómo lo vivan los hombres, no puedo hablar por ellos, pero por lo menos creo que para una mujer, me voy a controlar para no llorar cuando diga esto, porque cuando yo me di cuenta y cuando llegó este momento en mi vida, para mí cambió mi relación con mi mamá completamente. Cuando me di cuenta que mi mamá se iba a morir algún día, dije, no mames. O sea... Ay, odio esas puñetadas mentales, güey. Sí, sí, sí. Algún día estaba... Justo lo pensé hace poquito. Sí, yo no recuerdo cómo me di cuenta, pero algún día estaba viendo una serie y en esa serie decían, yo creo que deberías de aprovechar porque algún día no vas a volver a recibir una llamada de tu mamá. Ay. Exacto. A ver, ¿y cuántas veces no te lo dice tu mamá también? El día que no esté. Güey, es que fíjate, a mí mi mamá nunca me lo dijo. No, mi mamá sí lo dice, pero lo dice de una forma como amigable. Sí, sí, sí. O sea, de que, ey, te estoy tirando paro con tal cosa, o sea... De que ya te lavé la ropa, güey. Sí, de que aprovecha. ¿Quién te la va a lavar? Aprovecha porque el día que no esté ya nadie te la va a lavar. Exacto. Entonces, yo creo que el día que me di cuenta que mi mamá no era eterna, que mi mamá tenía canas, que mi mamá ya no caminaba rápido, o sea, que mi mamá estaba envejeciendo, ese día yo empecé a ver a mi mamá como mujer y no como mamá. O sea, ese día me di cuenta que éramos dos mujeres teniendo una relación de mamá e hija y eso nunca iba a cambiar, pero que mi mamá también era una mujer. Una mujer que sentía, una mujer que tenía problemas, una mujer que no sabía qué hacer cuando yo estaba chiquita, una mujer que buscaba resolver sus problemas. Mi mamá es una mujer soltera y me tuvo a mí soltera. Entonces, me tuvo en un punto en donde, digo, ahorita, ser una mujer que es soltera y tiene hijos, pues realmente es totalmente indiferente, ¿no? Como te ven. Pero yo nací en el 97, o sea, mi mamá en ese momento era súper mal visto, tipo, no me podía meter a cualquier escuela, ¿sabes? O sea, como que implicaba muchas cosas, cosas que yo di por sentado toda mi adolescencia y algún día llegué a la adultez y dije, es que si yo fuera esa mujer en el 97, que tuvo una hija, que no tenía dinero, que no sabía cómo resolver sus problemas, que estaba sola, ¿qué hubiera hecho yo? Porque ya soy una mujer adulta y ya puedo pensar como una mujer adulta. Entonces, sí siento que cuando tienes esa empatía de somos dos mujeres y estamos teniendo una relación mamá e hija, todo cambia. O sea, todo. No, y dejar de pensar solo en que es una mamá. Exacto. Porque a mí también me ha pasado de que antes yo solo daba por hecho, pues es mi mamá, es mi mamá y es mi mamá. Y le agregas como estos roles que solo por ser una mamá creemos que los tienen que cumplir y que siempre tienen que ser así y se nos olvida que también tienen pedo, se nos olvida que también a lo mejor todavía tienen su mamá y también hay otra relación ahí. O sea, y es impresionante cuando te das cuenta y dices, no manches, o sea. O cuando está bien castroso cuando muchas razas de que, ay wey, tu mamá debería de hacer esto o de que, wey, es que es mamá, o sea, debería estar haciendo esto. No, wey, no debería, o sea, no porque ella es mamá, ahora ya tienes como este de que... Roles establecidos. Roles jóvenes de que, ay, porque anda saliendo o porque anda tomando si es mamá. Sí. ¿Qué tiene? Sí, 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 sí. El otro día, hace algunos meses, tomé una plática de maternidades en el siglo XXI. Ok. Entonces, hablaban como sobre esta presión y esta expectativa de ser madre cuando antes, wey, o sea, que ahorita es como que yo lo tengo que hacer todo sola, yo tengo que poder amamantar, ir a trabajar, cumplir mis sueños, verme bien, adelgazar, este, tener una pareja y fomentar mi tiempo de calidad de pareja. Tengo que educar a mi hijo, a mi hija o a mi hije a que decida lo que quiera, a que... O sea, son tantas presiones. Sola, cuando antes la maternidad era compartida, antes existía una cultura en donde decías, oye, hoy yo no tengo tiempo de... o sea, no tal cual, pero era, yo no puedo amamantar a mi hijo, amamántalo tú. Sí, y sucedía. Entonces, te paso a mi hija y la amamantas y yo la pongo en la cuna y tú cocinas para todos y entonces, era muy compartida la maternidad. En el siglo XXI se volvió algo tan solitario que de verdad, o sea, yo si a alguien admiro en el puto mundo es a las mamás, güey. Sí. O sea... Tremenda verguisa. Superman se queda pendejo. Yo no conozco a Superman, pero sé que es un supermercado chido. Pero se queda pendejo al lado de todo lo que hacen las mamás, güey. A mí a cada rato, a mí me gusta mucho el tema de la maternidad y en un futuro espero yo dedicarme a maternidades conscientes en mi terapia, pero investigo mucho sobre el tema y me salen un chingo de TikToks de gente de que ay, así se mamanta. Ay, este, se hace esto, hace esto, mira, así la viví yo. Y es que ya existe todo este lado, o sea, todo este otro lado donde te dicen, ey, está bien que no bajes los no sé cuántos kilos que hayes subido en tu embarazo, ey, está bien que no puedas amamantar. Exacto. está bien que pierdas la paciencia cuando tu hijo está llorando, o sea, todo esto que te, bueno, a mí no, verdad, pero los forzan. La sociedad. Ajá, de que, por ejemplo, que dices, te tienes que ver bien siempre, o sea, pues no, güey, ni siquiera yo que no tengo hijos me voy bien siempre. Exacto. Y viene también mucho de nuestras mamás, por ejemplo, lo que aprendieron de sus mamás, de cómo antes era de que, pues las típicas mamás, ¿no? De que ponte labial, o sea, no puedes salir ni a la esquina sin labial. Entonces imagínate cómo las educaron de que lo estrictas que tenían que hacer con los hijos, de cómo tenían que educar, de cómo, güey, tú ya tenías hijos y ya mamaste, o sea, justo estaba viendo una novela y una señora está casada, tiene a sus hijos y es doctora y decidió hacer videos de YouTube y le pidió ayuda a su hijo para hacer videos de YouTube sobre la sexualidad y de que sobre cómo las mujeres todavía pueden disfrutar de su sexualidad. Claro, es un temazo eso después de la maternidad. Y la señora sale hablando de eso, la señora, o sea, ya grandota, ¿no? Sale una viejita de la misma zona, tipo, ¿cómo se dice? Cuando viven en una, tipo vecindad. Ok. Sale la señora grande y le dice promiscua de que cómo se le ocurre que va a tener sexo, de que es porque la señora, la abuelita, o sea, la señora de esta viejita es la dueña de la vecindad. Entonces, que dice de que cómo voy a tener a alguien aquí que coja, o sea, que tenga sexo, de que las mujeres ya no tenías, así tal cual estaban diciendo para que sea, o sea, tú estás dando a entender que para ti está mal visto, o sea, es una novela, ¿verdad? Pero pasa, que tú estás viendo que está mal visto tener sexo después de haber tenido ya hijos y ya estando casada es como ya, o sea, ya se te acabó tu parte de procrear. Sí, o sea, como esta parte de la sexualidad de la mujer. nada más era para tener hijos, punto, ya no puedes coger. Exacto, bueno. Un poquito me encontré un post que decía, o sea, la verdad no lo leí completo, pero el título decía el sexo sí existe después de la maternidad. Claro. O sea, después de que empiece la maternidad. Y está bien que exista y está bien que no exista. O sea, las dos cosas están bien como te funcione. Quiero aclarar que, no lo voy a hacer a alarma, pero quiero aclarar que nosotras no somos mamás, no tenemos planes de ser mamás próximamente, no tenemos mucho conocimiento tampoco sobre la maternidad, por eso que pedimos opiniones, no queremos que allá afuera las mamás se sientan juzgadas para nada, o sea, realmente yo siento que cada quien vive su maternidad como quiere, como puede y con las herramientas que tiene tanto nuestras mamás como las mamás de hoy en día. Entonces, este no es un episodio informativo, este no es un episodio para juzgar a nadie, al contrario, yo sí creo que las mamás son seres superiores, güey, y sí creo que están muy adelante de todo lo que puedes estar a veces tú sin tener hijos. No hablo de que sin tener hijos no tengas experiencia o no vivas, no, o sea, no tener hijos y no quererlos también está chingón y también eres una verdad. Exacto. Pero yo por lo menos he tenido una mamá tan chingona, una mamá que me ha enseñado tantas cosas y que yo sí me pongo en su lugar y digo, no mames, güey, o sea, que no sé cómo le haría yo. Güey, yo a veces estoy acostada y me pongo a pensar en mi mamá, ¿no? Y en toda su vida. Y yo literal pienso de que, no mames, o sea, ¿cómo me va a comprar un carro? Y luego digo, no mames, todo lo que ha hecho mi mamá, o sea, pagó tres escuelas, tres universidades, tres preparatorias, mantuvo esta casa, le dio carro a cada uno y diferentes años, o sea, ¿cómo, güey? ¿cómo verga le hiciste, güey? O sea, y neta a veces digo, no, me empiezo, a veces yo me paso de verga, le hablo bien a gente. Y luego también queremos. Y empiezo de que, güey, al chile yo me voy a hacer más buen pedo con ella también, güey, al chile sí, güey, o sea, y algo que no sé, a mis 15 años. No, es que también somos los peores. O sea, yo a mis 15 años era mamá, dame dinero, güey, y me vale verga de dónde lo saques, pero dame dinero, güey. Y ahorita es tipo, güey, hago todo para no pedirle, güey. Sí. O sea, yo también. O sea, hago todo para no pedirle, me da pena pedirle, o sea, porque digo, no mames, o sea, cómprate tus cositas, porque ya está, digo, güey, cómprate cosas. Sí. Ya no me des nada a mí. Exacto, Y luego, después de ser conscientes, todo lo que vemos que hacen, ¿cómo, cómo esperamos? O sea, ya después de eso, ¿cómo esperas que estén felices todo el tiempo? O que sean tolerantes todo el tiempo con nosotros. ¿O qué? ¿Sabes? ¿Qué pedo con su amor incondicional? Sí. O sea, yo me recuerdo a mí misma de adolescente. Sí, Como daba por sentado a mi madre santa. Y yo digo, me hubiera mandado al otro lado del mundo. Güey, ¿cómo le gritaba? ¿Cómo la desobedecía? Digo, yo la verdad fui una hija muy ejemplar, o sea, por lo regular no le di problemas a mi mamá, pero sí hubo una época de mi vida en donde me rebelé, en donde dije bye. Sí, pues sí. Yo creo que la crisis más grande entre mi mamá y yo fue cuando yo me fui de mi casa, obviamente, que me fui de un día para otro, dije, ya no quiero estar aquí, ya me voy, tengo 19 y con permiso, ¿no? Entonces, esa vez yo recuerdo, wow, o sea, mi mamá, si en algo tiene poder sobre mí, es con sus palabras. Mi mamá jamás me pegó, güey, jamás me dio un pellizco, jamás nada, pero las palabras que me ha dicho mi mamá están aquí. Y siempre le he dicho, cuida tus palabras porque a mí, yo me lo tomo muy personal, o sea, yo soy una persona con ansiedad, que literalmente voy a terapia a veces a quitarme culpas de mi adolescencia por retarban a mi mamá, o sea, así de huevos, o sea, a ese nivel llega mi fucking ansiedad. Y si tú esto sea fuerte, también te pasa lo que a mí, te mando un abrazote porque está de la verga. Pero yo hago muy consciente normalmente mi relación con mi mamá y cómo la llevo hoy, por ejemplo, pero consciente nivel, güey, de que vamos a comer y yo estoy amputada por otras cosas y traigo mi jeta de amputada y luego de repente estoy así, mi mamá me dice algo y yo como que estoy bien impaciente y ya no le quiero contestar nada y de repente digo, un día se va a morir. De que no seas mierda. Y entonces cambio todo y es de que, sí, ma, no sé qué, la, la, y trato de llevarme bien y trato de entenderla y trato de todo. Obviamente tenemos problemas, o sea, esa, esa vez que yo me fui de mi casa, recuerdo que mi mamá me dejó de hablar, no sé, tal vez algunos meses y fueron los pobres meses de mi vida, güey. O sea, yo compadezco y, y, y mando muchísima fuerza a la gente de afuera que no se lleva con su mamá. O sea, porque digo, verga, yo no sé qué haría si mi mamá. O sea, yo pienso de que, güey, imagínate que tengo un problema y ya tengo tanta edad, mi mamá ya no está en este mundo. ¿Qué hago? Sí. Pero a ver, hablemos. De este tema fuerte también de las personas que de plano, pues, los mamás no fueron buenos con ellos. Exacto. Hay mamás de todo tipo. O sea, justo escuchaba en un nuevo episodio de Se Regalan Dudas sobre los lenguajes del amor y cómo los niños, nosotros recreamos nuestro lenguaje del amor a nuestras parejas mediante la carencia que tuvimos de niños, ¿no? Cuando tú estás niño, necesitas los cinco lenguajes del amor, ¿ok? Entonces, cuando tú no tienes uno, es el que o tú das a tu pareja o el que buscas en tu pareja. ¿Ok? ¡Oh, qué fuerte! Ajá. Entonces, por ejemplo, yo, Caro, busco mucho contacto físico de mis parejas cuando voy a dormir. Porque mi mamá no me daba contacto físico en ningún día, en ninguna hora del día porque no estaba más que cuando llegaba a las tres, cuatro de la mañana que era a la hora que ella llegaba a trabajar y me abrazaba en la noche. Y entonces yo podía... Y mi mente tipo... Ajá. Yo podía acostarme, güey, sola, no me importaba, pero yo sabía que mi mamá iba a llegar en la noche y me iba a hacer esto. Yo con mis parejas, si ustedes lo saben y ya se los he dicho, yo puedo dormir en la misma cama a metros, pero una parte de mi cuerpo tiene que estar tocando a mi pareja. Y eso es algo que yo recreo de mi mamá, ¿no? Entonces, cuando tú eres niño necesitas estos cinco lenguajes del amor. Hay mamás que o no los quieren dar, o sea, hay papás que no quieren dar esos cinco lenguajes del amor porque no querían tener hijos o algo por el estilo. Y hay otros que no pueden, o sea, por ejemplo, mi mamá, yo tuve esa carencia, pero no porque mi mamá no quisiera, porque yo tenía que comer, güey. Sí. O sea, era como de no mames, tienes que usar pañales. ¿Qué más quisiera estar aquí contigo abrazándote y viendo películas pero tengo que ir a jalar? Exactamente. O sea, yo sí creo que el poder quedarte con tu hijo, el poder estar ahí, sí creo que es un lujo, güey. Es un lujo. Sí, es un privilegio muy cabrón y bendiciones a las mamás que lo están viviendo, güey. Pero sí hay mamás que pues chance no son buenas mamás, güey. Y está bien, o sea, o no querías nada más. Algo que yo aprendí en terapia, por ejemplo, con pues con tema de mi papá, que algo que me dijo mi psicóloga ¿qué fue lo que me dijo? Me dijo, él actuó con las herramientas con las que tuvo. Claro. Yo sé que no es un tema de mi papá, pero lo quiero como conectar con las mamás. de que él nada más, o sea, él actuó con las herramientas que él tenía en su momento. Yo le quería meter un vergazo a ese psicólogo. Claro. O sea, un vergazo, güey. Pero luego pasaron cinco minutos y yo, ah, pues el chico sí tiene razón, güey. Este bato cero estaba preparado para ser papá, güey. Se la peló, güey. No supo ni qué vergas hacer, güey. Y se fue para otro lado. O sea, se desvió su camino y se hizo un desvergue. Entonces como que aprendí a ya no juzgar. Sí. Como ese lado. Hay una frase que yo he escuchado que dice hizo lo mejor que pudo con lo que tuvo. Sí, tal cual. Exacto. O sea, así también hay cosas más que ese que, güey. Claro. Ambos. Es que pueden pasar, pueden ser tantas cosas, güey. Es que sí. O sea, a ver, y yo les pregunto a ustedes y te pregunto ahí a ti en casita, güey, o sea, que nos estás viendo es si tú fueras papá o mamá en este momento, ¿qué vergas haces? O sea, porque a ver, yo, Caro, muy apenas tengo herramientas para saber qué voy a hacer yo y cómo voy a gestionar mis emociones y mis actos en mi día a día. Güey, yo cuando veo que alguien queda embarazada, yo me preocupo un vergo por esa persona. Yo también. Pero demasiado, güey, y sé que es por cosas mías, o sea, obviamente. Pero yo lo veo y digo, ¿cómo le va a hacer? O sea, ¿y con qué dinero? Y, pero... ¿Y cómo le va a hacer para no perderse? Yo siempre pienso eso. Sí, y yo, güey, o sea, estoy segura que va a haber un momento donde ella va a dejar de gastar en ella y nada más va a pensar en ella y digo, en sus hijos y me preocupó demasiado y luego ahí es donde yo también digo de que no, güey, yo no quiero, o sea, de plano yo no quiero hijos, tipo todo fine. Sí. Pero pienso mucho en cómo le va a hacer esa persona, güey, o sea, me causa pedo. Mucho issue. Y digo, ¿cómo, güey, está muy chiquita? Tiene 30 años, güey. Es que sí. Yo todavía creo que son embarazos adolescentes. Cuando alguien de mi edad queda embarazada, digo, ¡válgame! ¿Válgame? ¿Qué pasó? Digo yo, ¿tienes 18? Se le rompió el condón. No, quería quedar embarazada, claro, hay gente que se quiere. Ya, tiene 27 años. Acéptame, pendeja. O sea, sí, pero yo hablando de mis traumas, yo creo que a mí me pasa justo lo que te pasa a ti porque yo fui hija única. Entonces, mi mamá, obviamente porque soy hija única, volcó todas sus expectativas en mí. Sí. Entonces, yo las agarré y las hice mías y dije, es que yo tengo, tuve desde chiquita y gracias al universo sigo teniendo una mamá, o sea, güey, de otro planeta. Tipo, mi mamá es un fucking superhéroe. ¿Qué yo pienso? O sea, una parte de mí dice, yo no quiero tener hijos porque, pues, la verdad es que me gusta así mi cuerpo, no quiero tener nada dentro de mi cuerpo porque no quiero educar a nadie y porque sé que nunca la voy a arrastrar en esa mi mamá. Oh. Ese es mi trip más grande y a veces pienso, y si lo resuelvo un día, chance me doy cuenta que sí quiero hijos. ¿Sabes? O sea, porque yo constantemente digo, no le voy a llegar a lo que es mi mamá. Una disculpa, este corte comercial, este, tuvimos inconvenientes con el clima. Nos dio frijolito. Hacía frijolín, pero, yo creo que le estamos haciendo un verbo a la mamada porque a todas nos da miedo las fases siguientes, pero, obviamente para este episodio pedimos la opinión de nuestras mamás de qué se siente ser nuestra mamá. Yo quiero mencionar que mi mamá es una persona muy reservada, aparte, a ella le encanta hablar, le encanta, o sea, ella todo el tiempo me chulea, no sé qué, pero cuando se lo pido, bajo presión, mi mamá no funciona. Entonces, ella me mandó un audio el cual no vamos a poner porque no le gusta su voz de ocho segundos diciendo, a mí me encanta ser tu mamá, es lo mejor que me ha pasado en el mundo. Entonces, gracias, ma, te amo, yo sé que para ti no fue suficiente ese audio, pero tú me lo dices todos los días y yo te amo con mi ser. Entonces, las mamás de aquí, mis amiguitas, mandaron audios, entonces, pues, vamos a ponerlos en este bonito episodio para ver qué se siente ser la mamá de Diana y qué se siente ser la mamá de Hazo. Andrea, para mí ser tu mamá es lo más maravilloso que me pudo haber pasado en esta vida. Me siento tan orgullosa de ti, nenita, de ver que siempre luchas por lo que quieres, que así como te caes te levantas, que eres fuerte y que esa fuerza me la das tú a mí. Mi amor por ti es infinito y siempre, pero siempre contarás conmigo. Te amo. ¡Qué linda! ¡Ay, no! ¡Qué opina esa hermana! ¡Qué fuerte, qué fuerte! ¡Ay, me siento yo en Jordi Rosado! Sí, me siento, ¿no? Me siento en una entrevista de Jordi Rosado. ¡Ay, Jordi, ya ven! Este es tu post. Ya, por favor. Este, pues justo como lo que sigue cerrando, mamá, no todo está listo. Y todavía no escucho de mi mamá. Este, pues me encanta porque a veces son palabras que no escucho muy seguido, entonces me llena el corazoncito de que que lo haga. O sea, y que sé que sí lo piensa porque a veces pienso que no. el que me diga que está orgullosa de mí para algo es súper valioso, güey, porque a veces siento que no está orgullosa y el que mi mamá me lo diga, o sea, me vale verga lo que opinan los demás. O sea, mientras mi mamá esté orgullosa, me vale verga lo que digan los demás. Sí, totalmente. Sí, pues te amo, mamacita. Que le encanta. Ya quiero llegar y abrazarte. Qué hermosa, qué hermosa tu mamá. Ya le quiero contestar, dices tú. Sí, ya le quiero contestar. Yo pienso que sí, que cuando tu mamá te dice estoy orgullosa de ti, yo creo que es lo mejor que mi mamá me puede decir, güey, de que estoy orgullosa de ti, de que se siente quién eres. Tan verga, güey, porque se ve que te ve, te observa. Sí, porque luego creemos que no. Yo creo que no, o sea, yo creo que a veces, o sea, que a veces pensamos que nuestras mamás están tanto en su pedo que no observan lo que estamos haciendo, lo que vivimos nosotros también, güey, que lo que nos frustramos, lo que nos da pedo, no, que no nos vaya bien, que no tenemos dinero, que esto y que lo otro, y pensamos que les vale verga, pero no, güey, están al pendiente. Es parte de ser una super heroína. Sí. Estar al pendiente de tus hijos cuando tú también tienes una vida de mujer y yo creo que justo, o sea, yo también, cuando mi mamá me dice y me ve y me dice estoy orgullosa y me gusta quién eres y mírate hace unos años y mírate ahora o cuando yo llego y le digo, mamá, no puedo, o sea, no puedo con esto, no lo voy a hacer porque no puedo, mi mamá todo el tiempo me ve extrañada de, ¿cómo no puedes? O sea, ¿por qué no te estás viendo con mis ojos? Claro que puedes, ¿no? Entonces, es bien verga que tu mamá te diga que sea. Sí, la verdad es que sí, pero, venga hermana, si se puede, si se puede, a llorar, porque mi mamá, yo no lo he escuchado, solo sé que se explayó como dos minutos y medio. Qué hermosa. Estoy nerviosa. Lo tengo lista. Y yo, échamela, échamela. ¿Listas? Sí. Hola, bebé. Ay, ya quiero. Bueno, este, me pides que te dé una pequeña explicación de lo que para mí es ser tu mamá. Tú fuiste ya la tercera de nuestros hijos que viniste a formar parte de la familia. Una parte muy importante porque se iba a vivir la última etapa de nueve meses de embarazo en mi cuerpecito. Era la última vez que iba yo a tener esa sensación y te fui amando desde el primer día. Desde el primer día tuve la ilusión porque sabía que ibas a ser una niña y tenía la ilusión de tenerte ya entre mis brazos y disfrutarte como había disfrutado tus hermanos. Hoy por hoy me siento bien orgullosa de ti porque eres una niña muy inteligente. Eres una niña muy independiente y que siempre dije desde chiquita que tú ibas a saber cómo enfrentarte a la vida situaciones de cualquier color y de cualquier tamaño. Y no me equivoqué. Estoy feliz de ser tu mamá. estoy feliz porque tienes muchos rasgos míos. Estoy feliz de ver tus logros, de ver tus éxitos. Y yo qué más puedo decir de lo orgullosa que me siento de ser tu mamá. Yo espero y le pido mucho a Dios que esté haciendo el mejor papel para ti como mamá. Espero que lo que tú soñabas e imaginabas de tu mamá espero estarlo cumpliendo. y si me falta algo ojalá me diera la oportunidad de saberlo para hacer mi máximo esfuerzo y el resto de mis días cumplir con tus expectativas. Te quiero, te amo y espero que estas palabras te lleguen hasta lo más profundo de tu corazón y ya no le sigo porque luego quiero llorar. Ya sabes cómo soy. Te amo, mi hijita. Eres la luz de mis ojos. Y eres mi bebé. Siempre serás mi bebé. ¡Mi bebé! Es que sé que dijo bebé. Es que a mí en mi casa en mi familia me dicen bebé porque pues fui la chiquita a la bebé. Entonces soy la bebé. Qué lindo, hermana, qué sientes. Ay, no sé. Guau. Este, me dejaste sin palabras, ma. Qué fuerte. Qué fuerte. O sea, justo me identifiqué mucho ahorita que Jasso dijo que sentía muy bonito porque pues a veces no nos lo decimos tan seguido y me pasa igual. O sea, en mi casa pues la verdad no estamos acostumbrados a expresarnos de esta forma tan seguido. Entonces el escucharlo, güey, me mueve el corazón bastante y... Denle un segundo. Vamos a ver, hermana. Y lo agradezco bastante, o sea, me encantó. Sí, sí, lo dijo mi mamá, espero que te llegue al corazón, me súper riego, o sea, a todos los lados de mi corazón. Estuvo muy cabrón y dijo cosas muy chidas. Sí, al chile sí se me mola Diana. Quiero responderle una cosa que lo estuve pensando y yo escucho mucho que muchas personas dicen a mí me tocó la mejor mamá del mundo y yo quiero decir que yo no siento que a mí me haya tocado, entre comillas, la mejor mamá del mundo. Yo siento que yo la escogí antes de nacer y que la escogí porque ella era la mejor mamá para mí. Sí, la que estaba destinada para ti. Me encanta, sí, me encanta, es verdad. Sí, ustedes deberían ver a nuestro productor. está de realidad su capítulo más personal. Pero fíjate qué fuerte eso que dices, o sea, yo creo que es muy cliché el punto de tengo la mejor mamá del mundo, pero sí creo que es bien importante aclarar que cada una en este cuarto tiene a la mejor mamá para ella, o sea, yo también lo veo así con mi mamá y está chingón, güey, y sí siento que ahorita como mujer adulta ya ves las cosas muy diferentes con tu mamá y escucharla o leerla o verla que te dice esas cosas, está cabrón, este, siento que es un ejercicio que abre mucho el corazón. Y deberíamos hacerla más seguido. Exacto, güey, yo fíjate que en lo personal lo aplico muchísimo con mi mamá y nunca doy por sentados mis te amos o yo todo el tiempo que hablo con ella es como de te amo, ma. Oye, ahorita que dijiste eso me acordé que ayer yo iba saliendo de la casa y le dije bye, te amo y la escuché en mute. A mí me molesta mucho que mi mamá se quede en mute. Yo volteo y le digo dime que me amas y yo me dijo nada y yo ay, la verdad que tengo prisa y nada más escuchó perdón, mi hijita, te amo. y yo ya me puedo subir a mi carro tranquila, güey, o sea, porque aunque esté enojada, aunque yo sé que mi mamá esté fúrica que no me quiera ni ver la cara y yo como que ahora voy, ya me voy y te amo. Sí, yo también. Porque no quiero que sea, o sea, yo irme a la casa sin que ella sepa que yo la amo, aunque esté fúrica y no me quiera ni ver. Sí. O sea, porque no me gusta despedirme sin que ella sepa que ya me fui y que la amo. Sí, exacto, y yo también, güey, o sea, a pesar de que, a ver, o sea, las relaciones con nuestras mamás se sabe, somos amigas, nos contamos cosas y es que no son perfectas, todo el tiempo se están construyendo, todo el tiempo estamos teniendo conversaciones mega incómodas, estamos, este, alentando a nuestras mamás, pero también alentando nuestros sueños y demostrando quiénes somos y qué queremos y por qué lo queremos y a veces nuestras mamás no entienden esas cosas, o sea, yo en lo personal siempre fui una persona que tengo ideas muy claras desde que estoy adolescente y las lucho y las digo y mi mamá todo el tiempo me lo discutía, pero a pesar de eso, en cada pelea, en cada conversación, cada vez que puedo, todos los días, o sea, no es broma, le digo, ma, te amo, eres una persona excepcional, eres una chingona y te admiro mucho, porque si algo yo puedo sentir hacia mi madre esa admiración, o sea, yo, uy, sí, yo también, fácil, yo, cuando era niña no lo hacía tan consciente, pero ahora que soy una adulta y que replico muchas acciones y muchos patrones de mi mamá, sí digo, verga, cómo la admiro, güey, sí, sí, a veces la mamá la observo, o sea, a veces la observo mentando madres, jalando y haciendo cosas y yo, mi mamá es una verga, sí, ajá, qué paciencia, güey, sobre llevar una empresa, güey, a chingos de cabrones, güey, que no creyeron en ella porque es mujer, exacto, güey, y veo que mi mamá con un chingo de huevos, güey, digo, ay, es una verga la amo, ajá, o sea, me encanta, güey, o sea, todo el peso que cargan, güey, que han creado por años, que no hay otra cosa más que admirarse, o sea, exacto, o sea, sí es muy cabrón cómo tú desarrollas también esa admiración y creo que otra parte difícil de este episodio también es que ustedes nos mandaron allá afuera, una frase para describir a sus mamás, quiero aclarar y quiero aclarar y quiero decir que probablemente sean frases fuertes, probablemente no todas esas frases, cortas, largas, párrafos, palabras, lo que sea, van a ser lindas, entonces, si tú no quieres escuchar eso, si tú ahorita andas sentimental como nosotras, este es nuestro halo, entonces tenemos que escucharlas, pero tú puedes adelantarle un poquito, o puedes ponerle pausa y continuar mañana, exacto, pero nunca se prometió que este episodio fuera fácil, entonces, vamos a leer a continuación sus frases para describir a su mamá y luego ya cerraremos con otras cositas por ahí, entonces, adelante producto doctora, échale, si algo bueno hice en vidas pasadas, la misma me premió con mi mamá, bien verga, bien verga, bien verga, sí, yo siento que las mamás son un premio, o sea, están cabronas, continúa, la segunda persona puso la paz entre todo mi caos, me encantó, me encanta, claro, mi mamá es mi primer safe place, es esa persona a la que recurro y tengo pocas personas así en mi vida, pero mi mamá es una de ellas y lucho mucho con eso porque por lo general trato de ser una persona muy independiente con mis pensamientos y con mis problemas y con no pedir consejos y con nada y he aprendido este último año de mi vida a también pedirle ayuda a mi mamá, a también literalmente ir a su casa con maletas y decirle ma, no puedo estar sin ti, te necesito. Yo sí he observado mucho eso de ti, sí, como hace unos años era de que prefiero estarme muriendo antes de pedirle ayuda a mi mamá y ahorita es tipo necesito ayuda, voy con mi mamá porque sé que me va a ayudar. Claro, o sea, y algún tiempo en el que no se lo pedí no fue porque yo dijera no me va a ayudar porque mi mamá es un ser muy bondadoso y sé que yo soy su primera opción siempre y que siempre me va a ayudar. Pero era por ego, ¿sabes? Era más por este ego, por este orgullo, por todo. Y yo por sola, talala. Y el día que toqué fondo y que tuve mis maletas en mi carro, en mi vida, en mi carro y tuve que ver a mi mamá y decirle ma, o sea, no puedo, tipo, te necesito y necesito tu ayuda porque no puedo salir de esto. Mi mamá, o sea, sin deberla ni temerla, fue a tal lado, me consiguió donde vivir y me dijo vámonos, o sea, y nunca en su vida me lo reprocho. O sea, porque pudo hacerlo. Claro. Pudo haberle dicho, culera, te saliste a los 19, qué verga, me vas a venir a pedir ahorita, pues no, que muy chingona. Pero, al chile, ¿no? O sea, mi mamá, estábamos en su camioneta, me acuerdo mucho, y le dije, mamá, no tengo donde vivir, no tengo donde vivir, no sé qué hacer, no tengo dinero, o sea, no tengo trabajo, no tengo nada, tipo, estoy en una crisis y no sé qué hacer. Y, literalmente, me agarró de la mano y me dijo, por eso estoy yo, güey, o sea, no necesitas saber qué hacer. Ay, mi mamá me ha dicho mucho esa frase también. Exacto. Como no vienes de aquí estoy. Ajá, de que... O sea, te lo digo siempre, aquí estoy, y yo también es por mi ego. Sí, de que no, queremos solucionar no solos la vida. De alguna manera. Y a veces, sí o sí. O te lo guardas y te la pasas de la verga, pasármela la verga encerrada en vez de ir con ella y decirle, help. Sí, yo... ¿Sabes a mí qué me pasa mucho? Que luego siento que al pedirle ayuda o al contarle mis problemas o lo que sea, siento que la voy a abrumar o que la voy a preocupar. Para preocuparse. porque aparte... Y me quiero evitar eso en su cabeza, ¿sabes? Porque luego les damos, que no queremos darles esa puñetada mental porque mi mamá, en lo personal, sí, de las que se queda acostada y está pensando en cómo ayudarme, en cómo le voy a hacer. Y a lo mejor a mí ya se me olvidó a los 20 minutos, pero sé que a lo mejor ella no y se lo va a quedar. Entonces, yo muchas veces por eso me evito pedirle ayuda en ciertas cosas. Sí, pero mamá es el mejor lugar. O sea, yo recuerdo mucho alguna vez que tuve el corazón roto y fui con mi mamá y me quedé esa noche con ella en su cama a dormir porque ya no tenía yo cama en su casa y literalmente yo estaba en posición fetal llorando hasta... O sea, yo me quería morir. O sea, yo decía, ya me quiero morir. Tipo, ya no quiero estar aquí, güey. O sea, ya no puedo, me acabé de pasar lo más ojete que me puede pasar en la puta vida. Ya no quiero vivir. O sea, ya no puedo con esta vida. Y solo recuerdo que mi mamá me dijo, o sea, me abrazó por atrás y me dijo, eh, esas ganas que tú no tienes ahorita las tengo yo, güey. Y el día que tú quieras volver a vivir, yo te las voy a dar. Pero mientras tú no quieras, aquí estoy chojo, sacas. O sea, alguna vez te sostuvo en brazos y aquí estoy yo para sostenerte ahorita. Y fue bien fuerte para mí bajar ese telón de adulto y decir, ma, te necesito. Entonces, sí creo que las mamás son paz y son ese lugar de calma de que a veces como adulto pues tienes que correr a tu mamá, güey. Y está chingón. Fíjate que yo también este, se me rompió el corazón hace, que estuve haciendo cuentas hace dos años, creo. Este, yo estaba en mi, en mi sala en pleno llanto y yo nunca hablo con mi mamá de temas amorosos porque está complicado. Entonces, este, me acuerdo que yo estaba llorando ojete, 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 y mi mamá llegó y sin decir nada, nada más me levantó del sillón. Mi mamá no es una persona como muy touchy, no sabe cómo consolar a alguien cuando está llorando mucho. Ok. Entonces, nada más acostó y me agarró y nada más, nada más decía, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, al rato pueden ser amigues, no te preocupes, tal, y yo de que no, es que no sé qué. Y mamá, no te preocupes, no te preocupes. Y yo decir, wey, yo sé que este tema no es fácil para ella y se la está pelando un vergo para poderse tragar eso y estar aquí conmigo. Exacto. Y yo me sentí tan apapachada y todo ese día estuve con ella en su cama y mi mamá nada más me tenía la mano así en la espalda. No necesitaba decir nada, wey, yo nada más de sentir a mi mamá su mano así, yo era de que ya paz, ya me quería dormir, ya podía dormir, wey, ya podía estar tranquila de saber que la tenía aquí al lado. Sí, sí. O sea, mi mamá es de pocas palabras pero con esas pocas palabras yo ya estoy de que mi safe place. Sí, creo que es bien fuerte cuando nos rompen el corazón, es cuando más cuenta nos damos de que ahí van a estar siempre. O sea, y a mí también me ha pasado una vez que me rompieron el corazón y mi mamá me decía es que cuéntame, o sea, ¿qué estás viviendo? Y yo le decía no te quiero contar porque me voy a poner peor, pero no te preocupes por lo que me haya pasado, solo necesito que estés aquí. Exacto, sí. Y nada, no me decía de que está bien, no me cuentes pero pues desahógate, saca, o sea, suéltalo de que llora todo lo que tengas que llorar, aquí voy a estar, siempre voy a estar en mí. Sí, eso es bien fuerte, wey, o sea, como tu mamá te contiene, sí, como tu mamá te abraza, te agarra y te dice en este instante tú no tienes que preocuparte por nada porque aquí estoy yo. Y mi mamá me hace sentir como un ser superior, ¿no? Exacto, sí, 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 o sea, creo en mi mamá hasta la muerte. Y es como si fuera algo así. O sea, para mí mi mamá es un ser superior y cuando, o sea, mi mamá todos los días, de verdad no es broma y se lo agradezco, o sea, no tengo cómo pagarle, wey, que todos los días de mi vida de alguna manera me dice no tienes que preocuparte por nada, aquí estoy. Sí. O sea, no me importa cómo, wey. De un mensaje, de venirte a ver. Exacto, de hacer algo. De llevarte a algún lado, de irte a desayunar, con eso ya sabes que ella está ahí. Exacto, o sea, mi mamá todo el tiempo es aquí estoy, ¿por qué te preocupas? Aquí estoy. O sea, entonces, hermana, entendemos esa parte de la anécdota en donde tu mamá es paz, de la anécdota de la frase, porque nosotras también nos sentimos igual. Entonces, continuamos con otra. Una estrella y de todas la más bella. Ay, qué hermosa. Otra persona puso el ángel que siempre me va a cuidar. Te entiendo. Ay, no, qué fuerte eso. Qué fuerte, pero qué bueno. Ah, la verga, perdón, entendí mal. Perdón, ven casita. Tú puedes, güey, tú puedes. ¿Quieres que las lea? No, está bien. Dice, mi mamá es mi Fénix. Ha tenido dos cáncer, una embolia, un divorcio, diabetes y siempre y siempre resurge más bella y más fuerte. Fuertísimo, güey. Guau. Fuertísimo. O sea, no tengo palabras. Ni yo. O sea, solo te mando un abrazo y tu mamá es una chica. La gona. Puta verga. O sea, está cabrona. Está cabrona, güey. Siento que mi mamá nunca ha tenido una enfermedad, no se compara para nada lo que voy a decir, pero siento que cuando ves a tu mamá débil, cuando ves a tu mamá vulnerable, dices, ah, la verdad. O sea, no, güey. Cuando mi mamá tuvo COVID, no, güey. No, güey. O sea, yo me quería morir, güey, nada más de las puñetadas mentales que me estaba haciendo, pero yo no podía verme vulnerable por ella. Claro, sí, pero fíjate que yo a veces creo que cuando las mamás están vulnerables, a veces no necesitan una roca, güey. A veces necesitan también a alguien vulnerable que les diga, aquí estoy. Sí, de que puedes, puedes romper. Exacto, y yo también me siento triste y yo también me siento enojada y yo también me siento feliz. O sea, las mamás a veces, mi mamá por lo menos, a veces necesita mucho entendimiento. Entonces, pues nada, te mandamos un abrazote y esperemos que tu mamá esté increíblemente de salud. Igual de hermosa. Y le queden cien años más contigo. Mi mamá es irracional. Fuerte, mi mamá lo ha sido. Mi mamá lo ha sido de esas veces que, pues no sé, algún tema, algo, ya están calientes las cosas, ya no hay comprensión, ya ni siquiera lo estás intentando, o sea, ya nada más estás subiendo de tono la conversación. Porque a ver, las mamás también, o sea, también es una relación que se cuida, se cultiva y haces todo para que esté lo más en paz posible. Entonces, siento que todas las mamás están aprendiendo sobre la marcha. Claro. Entonces, te comprendemos. Pues de cómo cambian las cosas en el mundo, obviamente para ellas es un vergaso cada vez, güey, que sale algo nuevo, que tienen que aprender, güey. Güey. Como nosotros estamos creciendo, tipo, de mentalmente y ellas se quedaron atrás, bueno, no se quedaron atrás, pero no quieren ir a terapia. Ajá. Entonces, para ellas es un vergaso ver cómo, cómo nosotras estamos evolucionando mucho. Evolucionando, sí. Y es como que, espérate. Sí, exacto. Entonces, para ellas también es todo un aprendizaje de irnos agarrando el pedo. Claro. Sí. O sea, está muy cabrón eso. Yo recuerdo que mi mamá nunca me juzgó cuando era niña y yo como a los 14 dije, yo soy bisexual. Y mi mamá fue que, ok, me vale verga. Cuando tuve mi primera novia, un caos en mi casa, mi mamá me dijo cosas terribles, pero ahora la entiendo, ¿sabes? O sea, ella ha evolucionado conmigo y se lleva, por ejemplo, increíble con mi pareja. O sea, o sea, de verdad que yo... Son mejores amigas. Sí, son mejores amigas, güey. Realmente se llevan muy bien y conviven chingón. O sea, yo veo esa convivencia y esas veces que estás sentada y dices, qué feliz soy. Entonces, sé cuánto le ha costado y esas veces que ha sido irracional, ha aprendido a sobrellevar ese tema del cual ha sido irracional y yo también he sido irracional con cosas que opina, con cosas que piensa y es lo que decía al principio, o sea, hay veces que no tienes que cambiar a tu mamá, güey. O sea, que en algunos temas yo no entiendo, yo siempre peleo por los temas en los que creo, pero hay temas en los que me siento y digo, te amo, o sea, como sea, o sea, I don't fucking care. Creo que también entra ahí la compasión de decir, oye, tu mamá también está viviendo otras cosas. También es una persona, güey. Sí, simplemente también. Creció con otras cosas, güey. Exacto. Y quítaselas y pues te acabas. Ella también está rompiendo patrones con su mamá, güey. Exacto. O sea, yo veo como mi mamá a mi abuelita. Mi abuelita es una persona que es un pan de Dios, pero por ejemplo, para ella un halago es decirte, qué delgada te ves, porque mi abuelita tiene 82 años, ¿sabes? O sea, ella no sabe que es la gordofobia, no mames. Entonces mi mamá la corrige y le dice, mamá, eso no es un halago, mamá. Del peso de la gente no se habla. Y mi abuelita, ay, bueno, ok, perdón, bueno, qué bonita tu blusa, ¿sabes? O sea, y yo la veo y digo, y a veces digo, ay, mamá, déjale en paz, es una viejita. Pero luego te das cuenta que es lo que ha aprendido tu mamá. Y luego digo, yo se lo hago a ella. Sí. Mi mamá a veces va y dice, qué bonita niña, y yo, mamá es niño. Y mi mamá, ay, caro, güey, es que yo no sé qué decir, porque, y digo, güey, relax. O sea, yo te ayudo. Aprenden con el tiempo, sacas, pero no te preocupes, todas las mamás en algún punto y todos los hijos hemos sido así. O sea, claro. ¿Cuántas más? Una más. Sí, una más para continuar. Este episodio va a durar dos horas y te aguantas allá, plan, liber. Échanos dos más. Dos más. Ok. Mi mamá es estrictamente un amor sin compasión. Uf. Te quiero mucho y te mando un abrazo muy fuerte. Y a tu mamá también. Qué fuerte. Sí. Este, pues yo también te quiero mucho. Este, yo creo que las mamás a veces llegan a extremos o los papás y las mamás llegan a extremos con los hijos porque en su mayoría, no voy a hablar por todos y yo no soy mamá y no sé, pero tal vez solo quieren lo mejor para ti pero no saben cómo gestionarlo y muchas veces y a mí me ha pasado terminan lastimando. Total. Terminan lastimándonos como hijos. Espero que en un futuro puedas tener una relación preciosa con tu mamá y si no es así no pasa nada no pasa nada a veces hay mamás que se eligen que no son de sangre entonces también está bien y la familia no tiene que ser o sea la familia de sangre no tiene que ser tu familia exacto exacto o sea la yo entiendo la parte de la que hablamos hace rato de los papás y las mamás hacen lo que pueden con lo que tienen pero también hay papás malos y hay mamás malas o sea también hay papás que deciden no hacer lo mejor que puedan exacto de ninguna manera exacto entonces también se vale que tú digas pues yo no quiero esto y compromiso y es difícil y te mandamos un abrazo pero también súper válido el divorcio familiar sí validísimo siguiente esta es de una persona de Chile porque viene una palabra que yo no entendí entonces por eso les doy contexto ok mi mamá es la mujer más fuerte hermosa y apañadora del mundo ok apañadora como para esto o sea como que protectora pienso yo no sé no sé pero se ve que le cae bien su mamá como que chingona sí más chingona dices tú qué bonito sí yo sí veo a mi mamá como un ser hermoso de luz yo a veces la veo con sus arrugas con sus canas ay me encanta güey ya mi mamá está existiendo y voy lado sí 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 mi mamá no me toques mis arrugas güey yo la veo y digo bien verga que en un futuro voy a ser como tú yo a veces la veo y digo así me voy a ver yo sí porque ahí les va mi mamá y yo somos idénticas idénticas o sea hay fotos que ustedes no han visto pero hay fotos de mi mamá a los 10 años fotos mías a los 10 años están iguales y estamos iguales o sea yo de chiquita llegué a confundirme con mi mamá así se los pongo de que vi una foto de mi mamá y yo ¿y esta cuándo me la tomaron? ¿y esta foto vintage? de que sepia de las de Sams que se tomaban yo tenía un perro güey de esas o sea entonces yo la veo y digo bien padre que así me voy a ver sí yo también yo la veo y digo quiero ser como tú y levantas y ve la toda arrugadita cómo está creciendo y cómo sigue siendo súper funcional sí ay no y también me encantará el día que me toque cuidarla sí y me toque estar ahí para ella cuando ya no se pueda levantar y cuando todo claro me costará millones porque mi mamá pues sí o sea es una persona súper funcional súper trabajadora y súper todo pero ahí estaré y siempre se lo recuerdo siempre le digo mamá si yo trabajo en la vida es porque me encanta el dinero y porque algún día vas a tener los mejores cuidados cuando ya no puedas caminar porque yo no quiero que nuestra relación madre-hija se vea afectada porque yo soy tu cuidadora siempre quiero que sea una relación bien verga como la que tenemos hoy en día y como la que ella tiene con tus abuelitos también exacto de cómo ella los cuida y te da ese ejemplo de cómo ella protege a tus abuelitos sí, claro una de las cosas que yo más admiro de mi mamá es que ella da su 300% por los demás o sea mi mamá ha estado para cada integrante de mi familia de su familia o sea cuando mis abuelitos vivían mis tíos güey este primos míos que de repente no sé están en el hospital o alguien está mal mi mamá siempre es la primera persona que va y está ahí y te lleva y te trae y hace todo por ti o sea mi mamá que a veces o sea es tanto que yo le he llegado a decir ey acuérdate de ti o sea descansa exacto de que tú también te tienes que cuidar o sea y es el que yo admiro bastante de ella y es algo que yo quiero repetir cuando me llegue a tocar yo quiero ser esa persona para ella sí yo también yo trabajo mucho en mí tanto emocionalmente como económicamente para poder ser esa persona y esa roca para mi mamá cuando ya no pueda cuando ya no pueda sola o sea siento que es algo que no nos toca como hijos porque no se lo debemos a nadie güey pero es algo que yo voy a disfrutar a hacer y quiero trabajar para realmente disfrutarlo así como tú dices o sea mi mamá cuida es la principal cuidadora de mis abuelos y los cuida de una manera o sea hermosísima mi mamá sin batallar sin ponerme un pero exacto o sea mis abuelitos le pueden pedir lo que sea de donde sea y mi mamá lo hace sin quejarse y lo disfruta y se los da con gozo y los ve disfrutar y está sentada siendo feliz o sea y yo quiero eso yo voy a ser mi voy en directo sí 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 yo quiero ser exactamente esa persona para ella o sea el día que mis abuelos ya no estén y que me toque a mí cuidar a mi mamá y que me toque estar por allá cuando sea viejita yo quiero que lo disfrute o sea quiero que mi mamá se vaya de este mundo diciendo la gocé la viví la rompí y mi hija es una verga cuidándome o sea la anda rompiendo cuidándome que se vaya Agustín Lara pero bueno después de todo este llanto una disculpa ya en casita que probablemente tú traigas los ojos hinchados yo me estaba aguantando bastante llanto para no correrme del maquillaje yo yo ando con mucho mecanismo de defensa sí claro pero bueno nuestra última sección de este bonito podcast es también esta parte de la maternidad ya hablamos de nuestras mamás ya hablamos de sus mamás allá afuera que una vez más pues gracias por abrir su corazoncito y mandarnos esto que estuvo heavy y que les mandamos un fuerte abrazo allá en casita pero también tenemos amigas compañeras conocidas que son mamás que son mamás que disfrutan ser mamás y que en sus palabras y desde su propia experiencia nos cuentan cómo es ser mamá para ellas entonces el día de hoy la productora nos va a estar leyendo unas cuantas anécdotas de estas conocidas y amigas que tenemos para también pues ponernos a pensar en una realidad sobre la maternidad y nosotras no podemos hablar de eso y no me atrevería a hablar sobre eso por eso le pedimos al público exacto le pedimos a nuestras amigas y conocidas que lo hicieran porque ellas son mamás porque ellas lo viven y porque pues bueno nosotras quienes somos más somos unas pendejas entonces adelante producción dice ser mamá es una puta friega todo el día todos los días cada vez que respiro la maternidad es algo bien cabrón en todos los sentidos que te puedes llegar a imaginar te cambia todo te mueve todo tu ser es verdad cuando dicen que si me conociste cuando no era mamá y ahora lo soy ya no me conoces una parte de mi muere y la otra de ti nace su puta madre te haces más fuerte y te vuelves también más débil tengo la fortuna de tener una pareja que ejerce su paternidad de una manera maravillosa sin tener que pedírselo o exigírselo y aún así es una friega porque mamá siempre siempre será mamá y siempre tendrá una carga emocional bien pesada sobre sus hombros y lo más difícil es la carga mental porque la mamá es la encargada de pensar literal en todo desde la casa despensa vacunas escuela baño diario comidas y todo lo que necesite una persona para vivir pero ahora por dos y lo peor es que lo quieres hacer de la mejor manera posible porque sabes que esa personita se merece lo mejor de ti y obvio estás dispuesta a dárselo pero también es cansado te digo todo esto y aún así es algo que no cambiaría por nada del mundo jamás ser mamá es la cosa más maravillosa y mi hija es lo mejor que he hecho en la vida volvería mil millones de veces a tomar la decisión porque te juro que ser mamá es lo más hermoso que he podido pasar aún así aún así que parezca sonre ya terminó qué fuerte me encantó me encantó este creo que fue aún así aunque parezca sonre ajá creo que fue algo real crudo o sea tal cual sin filtros exacto y y con las mejores palabras exacto güey o sea es que justo decía no no hay descanso de ser mamá no hay un recreo de ser mamá y no porque no tengas una pareja que te apoye no porque equis o sea ya no vuelves a dormir tranquila pienso yo o sea ya tu mente está 24-7 pensando cómo le voy a hacer para que esta personita sea una persona funcional no crezca con traumas tenga apego seguro este tenga parejas chidas tenga todos los lenguajes del amor desarrollados es una carga gigante y es que dejando a un lado que no creo que no sea importante o sea no le quiero quitar valor pero dejando a un lado la carga social cultural familiar que vivimos la maternidad en sí científicamente está comprobado es un vínculo tú creas un ser humano entonces es por eso que a veces entiendo y a lo mejor hay gente que no concuerda conmigo pero entiendo cuando las mamás dicen de que el papá podrá ser el papá pero yo yo conecto con esa persona porque yo realmente creo que yo que mi mamá conecta conmigo porque literal hubo un vínculo entre nosotras dos pues sí súper fuerte entonces conecté mucho con lo que acaba de decir esta persona porque es de que su papá está ejerciendo la paternidad la paternidad que le toca pero es que aún así es cansado porque yo tengo muchas más responsabilidades porque yo ya tuve un vínculo con esa personita que ni siquiera sé cómo describir me encanta la persona que fuerte que difícil la de ser no tengo ni siquiera palabras para pensar cómo es ser mamá o sea yo sí me he sentado y he pensado güey qué se sentirá o sea qué pedo que algo está creciendo dentro de ti qué pedo que luego ya lo ves tangible y dices verga dependes de mí sabes o sea y yo admiro mucho o sea tú tienes que estar bien porque pues el niño todo aprende de ti todo te observa todo te aprende entonces como que luego ponte tu mejor cara güey cuando a veces no quieres estar bien es una vergüiza y es de admirar qué fuerte y muchas gracias por compartirnos sí un poquito sobre lo que es ser mamá te admiramos mucho hermana y te abrazamos en virtualmente besotes la siguiente persona dice ser mamá es miedo es estresante pero a la vez es mucho amor yo no quería ser mamá pero amo a mi hijo qué cabrón yo he escuchado varias veces eso de que no querían ser mamás y luego ya cuando tienen a sus hijos es de que verga güey los amo y hasta dicen de que es que cómo no lo voy a amar o sea yo no quería a lo mejor esto o sea lo he escuchado en videos y así de que yo no quería esto para mí pero a la vez es lo mejor que me ha pasado en la vida o sea si de que no estaba en mi camino es algo imprescindible pero bien verga o sea me la estoy pasando chido digo y obviamente yo sé que estamos hablando de de mamás y hay mamás que dicen justo esta parte de yo no lo tenía planeado este fue un accidente pasó y es lo mejor que me ha pasado pero también quiero aclarar que las personas que que es un accidente que no lo tenían planeado también tienen derecho a decir no lo quiero en mi vida o sea y eso es lo que yo no quiero entonces las dos maneras también están bonitas y están bien solo quería dejarlo muy en claro es tu cuerpo y es tu decisión y y está está padre que 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 tengas la opción en pues diferentes países de elegir ser mamá o no entonces eso es algo que que también está padre siguiente anécdota la siguiente dice ser mamá es dar hasta lo que no tienes sin esperar un gracias extraño es un extraño placer en la vida órale qué cabrón es que sí o sea yo yo sí creo que güey te lo sacas de la fucking manga sí 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 o sea yo mi mamá ganaba nada cuando yo estaba chiquita y aún así todos los años tuve regalos pasados de verga de navidad pasados de verga y ahorita yo volteo atrás y digo ¿cómo verga le hacía Sandra? o sea qué chingados hacías para poner pino en la casa cómo le hacías para mandarme a dormir para poder seguir sorprendiéndote todos los años exacto cómo le hacías para hacerme mis fiestas de cumpleaños ¿cómo? para tenerte a ti tranquila ¿de dónde sacabas? deja tú el dinero yo sé que se la pelaba con el dinero yo no vengo de una familia acomodada o sea realmente mi mamá empezó desde abajo y se la peló horrible pero de dónde sacas el valor emocional ¿de dónde sacas la fuerza todas las mañanas? yo sé que mi mamá va a decir de ti pero güey no lo comprendo y sé que no lo comprendo porque no soy mamá claro yo también siento que no lo comprendo de dónde porque justo esa respuesta de que pues porque tú eres mi motor porque tú eres mi hija chalala pero luego pues también si lo pienso muchas veces pero ¿cómo? o sea es que por más que nos lo hagan saber no lo podemos entender ¿cómo lo hiciste? ¿cómo trabajaste en tu salud mental güey? para poder física para poder tener fuerzas de hacer todo lo que hacías güey entonces qué fuerte qué fuerte siguiente la siguiente dice ser mamá es otro pedo es que un ser humano dependa de ti 24-7 que no exista para ti el estar cansada o sentirte mal porque lo tienes que dar todo por y para ese ser uff a mí en lo personal me ha cambiado la vida en todos los aspectos si antes valoraba a mi madre ahora digo vergas cabrón te vas a ir al cielo con toy zapatos neta son sentimientos súper encontrados porque al menos yo que me la paso con mi gordita en la casa todo el día es un desgaste emocional bien cabrón porque también tengo que jalar hacer comidas tener la casa limpia la ropa y agregar agrégale estar en Estados Unidos sin mi red de apoyo está muy cabrón pero el ser mamá de mi gordita no lo cambio por nada del mundo cada que la veo digo puta wey eres el pinche ser más hermoso y perfecto que Dios y el universo me ha podido mandar al chile vale la pena todo por tenerla a mi lado yo quiero saber quién es y quiero llorar todos esa persona y quiero decirte porque estoy segura que lo vas a ver que te amo y te mando un abrazote y te admiramos un verbo wey o sea y tu red de apoyo no está ahí no está allá pero no estaremos allá físicamente pero háblanos y eres una excelente mamá sí al chile si eres una verga siempre supimos que ibas a ser una mamá bien fíjate que ahorita que estabas leyendo eso me dio mucho sentimiento porque realmente o sea nosotros que conocemos a esta persona me da mucho coraje como que el poco reconocimiento que se le da a las mujeres que son mamás wey o sea como que qué pedo cabrón de que o sea nosotros que tenemos a esta persona cercana que sabemos que ha pasado por muchas cosas emocionales y todo lo que tú quieras qué pedo qué pedo que aún así te tienes que levantar a jalar qué pedo que aún así tienes que cuidar a tus amistades qué pedo que aún así te tienes que ver bonita es que tienes que seguir siendo esa persona que eras o sea bueno no tienes que pero sientes esa presión de tener que seguir siendo esa persona que eras antes algún día invitaremos a alguien a hablar de su maternidad y de de algo que creo que mucha gente no habla y que ahorita hay más visibilidad que es todos los duelos que vives en la maternidad físicos todo exacto entonces me pareció muy fuerte y me da mucho coraje también saber que no se da el reconocimiento que se le merece a las mamás o sea yo pienso en mi mamá y en cuántas veces nadie le aplaudió allá afuera sabes está como de wey qué pedo todo lo que está haciendo sola o sea entonces lo bueno es que ahorita creo que en la actualidad está más visto el el ver o sea que esa mamá soltera se reconozca y se ha de admirar o sea yo estuve en una escuela wey en donde creo que les había contado donde me corrieron porque mi mamá ya era mujer soltera donde estaba tipo cero reconocido ese pedo y ahorita es como wey es mamá soltera nos vale verga sí no mames a mí ¿puedes pagar la escuela? a mí muchas veces me decían no no vas a ir al festival del día del padre porque pues no tienes papá sí claro wey entonces yo decía no pues que vaya mi mamá no y era como de no no se puede o de que no esta niña no porque no tiene papá o sea sabes o sea como que lolote ajá entonces nada creo que creo que vivimos en un mundo que todavía nos falta mucho reconocimiento para las mujeres que son mamás solteras con pareja como sea está pelado está fuerte nosotras no somos mamás pero tenemos mamás increíbles que sabemos que son mujeres que se la han pelado por sus hijos y y nada me parece algo que de verdad se tendría que hablar más que se tendría que existir más visibilidad sobre sobre el tema eh y yo para para cerrar este bonito episodio quisiera hoy tengo que decirte mamá mi papá no también existe la de mamá sí pero así no es ah no es la de mamá hoy quiero decirte amo hey wey ¿cuál era la de? y quiero probar la de la que era nostálgica wey a la de señora señora ay wey ¿cuántas no te la ponían? es en las sesiones la de las madres como siempre así que me diste tu vida tu amor y tu espacios sí claro 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 oiga pero bueno sí es que no habíamos contado nada ya sé este yo también quiero hacer este reconocimiento y esta visibilidad a todas esas mamás que no lograron conocer a sus hijos porque ellas también son mamás no sé por qué voy a ir si no me ha pasado pero no sé o sea las las quiero abrazar bastante porque creo que no se habla mucho de eso y también son mamás y también siguen siendo mamás el resto de su vida tienes razón hermano y pues nada quería hacer como que este pequeño espacio de que me encanta sí porque no nos o sea yo estaba dudosa si nos haya tocado algún comentario o algo así del público de que sobre estas situaciones y no entonces quise hacerlo yo también visible de que simplemente dar el reconocimiento de que también son mamás sí y que la pasan mal y que está muy difícil yo sí tengo una persona cercana sí yo también de mi familia que lamentablemente pues perdió a su bebé y no es nada fácil está muy cabrón recuperarte de eso y salir de ese duelo sí yo también siento que es de las cosas más culeras más difíciles sí más más o sea que te destruyen güey y tienes que empezar de cero y bendiciones allá afuera a todas esas mamás que sí eres mamá y y hay que reconocértelo y hay que hablar de eso también está muy chingón hermana qué bueno sí qué bueno que lo mencionaste hay mamás que también conocieron a sus hijos y los perdieron ajá sí yo tengo una persona que es muy cercana a mí y siempre se me quedó esto muy guardado y a lo mejor es un dicho o no pero como que se me quedó que cuando pierdes a un hijo pierde una mamá tiene un nombre cuando pierdes un aboguito tiene un nombre pero nunca hay un nombre socialmente establecido para cuando una mamá o un papá pierde un hijo ajá de lo fuerte que es la situación exacto yo creo que también a las personas que son mamás conocieron a sus hijos pero los perdieron los perdieron ajá sí creo que ha de ser de los dolores más grandes para un papá para una mamá y lo he escuchado mucho de pues no es justo porque a ellos no les debería tocar o sea como que el ciclo de vida exacto no debería de tocar pero pues sucede la vida es muy injusta pero claro siguen siendo mamás toda la vida exacto entonces abrazamos virtualmente a todas esas personas si no sé tú eres mamá y nos ves de esa manera o lo que sea o a tu mamá le pasó o conoces a alguien abrazamos mandamos mucha fuerza porque porque estamos conscientes a pesar de que ninguna lo ha vivido que es que es una tarea nada fácil sí que que ha de ser un duelo increíblemente doloroso pero pues también sé que la gente de repente nos sacamos fuerza de donde pinche sea y las mujeres y las mujeres las mujeres somos bien somos unas pinches guerreras o sea chingonas y yo gracias a Dios estoy rodeada de pura gente de puras muchas mujeres bien vergas y bien luchonas y de muchas amigas familiares todo todo wey y la neta a cada una de ellas las admiro y de mamás solamente pues mi amiga la que comentó y neta que ella a veces y yo leí o sea yo he sido esa amiga que le digo ¿cómo le haces? o sea yo la veo cargando te cuestionas un verbo yo la veo cargando a su hija y yo así y yo como sigues teniendo fuerza en los brazos porque le he cargado a un perrito media hora a lo mucho y ya no puedo yo le digo a mi compa eh wey y no te duelen los pezones que sientes cómo te la acomodas cómo te la tienes que acomodar pero o sea la tienes que agarrar y se ríe de mí y me dice no hay pedo te explico wey te cuento porque yo soy esa que yo como no quiero tener hijos a mí me trauma mucho el tema de los hijos y yo digo cómo una personita se formó aquí adentro de nosotros y cómo ahora está sacando leche de aquí sí claro o sea todo wey me choquea sí 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 entonces como que ver a mi amiga en estar en esa maternidad en esa etapa digo su puta madre wey gracias a todas esas mamás que nos responden las dudas ay sí que están abiertas a decir mira estas puñetas no saben nada a mí me vale a mí me vale ver que me pendején que me puñetén sí tengo muchas dudas existenciales ya sabía yo soy Jordi Rosado de ella y eres wey ya le dije todo el episodio todas mis palabras bueno empiezo yo porque en este episodio pues aprendieron cosas y se leyeron entonces bueno empiezo yo este bueno pues yo una disculpa perdón si escuchan ruido es que mis hijas están jugando con cajas de cartón pues yo a mi mamá le quiero decir que que la admiro bastante que estoy muy orgullosa de todo lo que ella ha logrado con el paso del tiempo que yo sé que no ha sido nada fácil el poder criarnos sola el poder trabajar sola y que estoy muy agradecida también con mi abuelito porque la apoyó cuando ella no tenía nadie y y que neta yo sé que mi mamá podrá tener su carácter su tipo de personalidad que podamos chocar pero al chile no la cambio por nada y no la quiero cambiar a ella por nada o sea a su persona es una verga o sea la neta mi mamá no tengo palabras para decir es una verga y y neta que yo siempre voy a cuidar de ella y creo que a lo mejor nunca se lo he dicho pero ella sabe que yo siempre estoy con ella y siempre la voy a apoyar y de alguna manera siempre trato de hacérselo saber y y me encanta como ha mejorado nuestra relación de madre e hija y siento que va evolucionando bien cabrón siento que ella me ha enseñado muchas cosas y siento que yo gracias a como he trabajado en mí le he enseñado a ella también muchas cosas y todas las ha tomado o sea se la ha pelado sí porque uno lo ve o sea uno ve cuando se la pela pero lo toma y lo piensa lo medita y lo agarra y es algo que yo he notado mucho de mi mamá y la neta aprecio bastante eso y la amo y la voy a amar hasta el último día de mi vida y aunque esté en el cielo también o en donde chingados esté donde tú quieras creer en casita pero donde le toque estar yo siempre la voy a amar y yo sé que ella también siempre me va a amar me va a amar a mí incondicional y yo y yo a ella también siempre la voy a amar incondicional me encantó yo a mi mamá o sea le quiero decir que la amo con todo mi corazón este como lo dije hace ratito yo estoy segura que yo a ella yo la escogí no sé por qué estoy tan segura pero estoy muy segura de que yo la escogí y la admiro bastante wey estoy muy orgullosa de mi mamá de todo lo que ha logrado de de todo lo que ha hecho por mí por mis hermanos por mi papá porque y o sea mi papá ha sido también un una persona muy ¿cómo se dice? como muy importante en cuestión de que pues los dos siempre estuvieron presentes y siempre han estado presentes y sé que los dos hasta el resto de sus vidas lo van a estar entonces entre los dos han hecho un equipo increíble pero se está tratando de mi mamá entonces pues la amo mucho wey yo sé que hemos tenido a lo mejor rachitas no tan chidas de repente en mi adolescencia y demás nos peleábamos un poco más y así pero de unos años para acá yo yo tengo muy grabado en mi mente como a partir de la pandemia mi mamá y yo nos hicimos más unidas nos comprendimos aprendimos a entendernos y aprendimos a a tener esa compasión mutua entonces pues nada le mando unos besotes y yo también estoy súper orgullosa de ella y siempre se lo he dicho ella es la luz de la casa o sea si ella está mal todos estamos mal y si ella está bien todos estamos en paz y tranquilos entonces besotes ma besotes me encanta te aguantaste te aguantaste ma te amo te admiro y te agradezco cada parte de mi vida o sea me hiciste sentir la niña más amada la adolescente más comprendida y la adulta más más admirada y más orgullosa también de ser quien soy yo no habría llegado hasta aquí y no habría sido quien soy y no sería quien soy si no te tuviera a ti de mamá o sea así de simple te amo con todo mi ser y sé que nunca jamás en la vida podría hacer nada para pagarte todo lo que has hecho por mí eres una mujer increíble te admiro te amo y espero que la vida me regale 100 años más contigo porque todavía no descifro qué voy a hacer si te vas entonces yo tampoco todavía no lo descifro entonces es eso yo no sería quien soy el día de hoy si no te hubiera tenido a ti como mamá entonces pues nada discúlpame por no quererte hacer abuela simplemente porque sé que serías una abuela increíble pero pues nada yo creo que me encanta lo que dijeron las dos creo que comparto también muchas de sus palabras sí yo también la verdad es que creo que somos hijas muy agradecidas somos hijas muy buenas con nuestras madres porque lo merecen y pues nada si tú allá afuera en casita tienes a tu mamá por ahí por tu casa ve y dale un abrazo te invito a que vayas y también le digas todo exacto si quieres cópiate palabras que hayas escuchado de la gente de aquí escríbele lo que sea pero hazle saber que la amas y si tú eres mamá allá afuera te abrazamos te admiramos y también abrázate o regálate un abrazo y di lo estás haciendo increíble sí entonces una disculpa porque este episodio haya durado tanto la verdad no me arrepiento para nada me la pasé increíble muy bonito en ningún episodio me había sentido tan desnuda como hoy y me sentí muy desnuda y muy expuesta pero pues creo que estamos creando un círculo de confianza en nuestros planes y les agradecemos muchísimo todo su apoyo la verdad es que no nos la creemos que ya vamos en el episodio 19 y cada vez se une más gente si este fue tu primer episodio que viste de nosotras no siempre lloramos nunca es así somos bien chistosas es la primera vez que lloramos siempre cantamos siempre hay más chisme pero hoy la neta merecíamos desnudar nuestras almas completamente porque nuestras mamás son unas mujeres grandiosas extraordinarias y se merecían un episodio así entonces ma espero que estés viendo esto y te amo con todo mi corazón y quiero decir que me encantó o sea este episodio me encantó y creo que hasta el momento ha sido uno de mis favoritos sí el mío también me encantó también compartir esto con ustedes con la productora echarnos nuestro llanto y pues nada ya saben que los queremos mucho y los queremos ver cumplir todas sus metas chao chao